Para que después no me queráis en el equipo De GTA Saco el helicóptero aquí Cambio de bando Despejen el objetivo Cargas adquiridas Oh, me la he roto Anda, gilipollas No sé si lo has visto, Luismi Pero hubiera sido bueno para la cámara final Hubiera estado bueno La bomba está colocada Mierda 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 Tengo === === === Gracias.